Enero de 1919, en los talleres metalúrgicos Bacena, luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuartel. Gracias por ver el video. El 6 de junio de 1925, la colonia italiana fascista festeja con toda ostentación el 25º aniversario de la asunción al trono de Víctor Manuel III. El embajador italiano en Buenos Aires, Luigi Androvandi Marescotti, conde de piano, llega acompañado por el presidente de la nación, don Marcelo Torcuato de Alvear, y secundado como guardia de honor por el propio general José Uribull. El punto culminante será la gran velada artística en el Teatro Colón. La gran fiesta será una prueba para el embajador italiano. Sabe que el propio Mussolini tiene gran interés en las repercusiones de su régimen en la colectividad peninsular en la Argentina. Mussolini debe, a su vez, demostrar poderío y eficacia ante otros embajadores que miran con desconfianza el ascenso del fallismo. La banda municipal inicia la ejecución del himno nacional italiano. Todo el mundo canta. Aplausos emocionados y lágrimas en los ojos. Pero al arrancar la marcha real italiana, un grupo de anarquistas interrumpe a los gritos el acto, lanzando volantes desde el paraíso, que llueven sobre las narices del conde de Viano. ¡Assassini! ¡Ladri! ¡Viva Matteotti! En el paraíso se está luchando. Los muchachos camisas negras se lanzan con santa indignación contra los revoltosos. Pero los antifallistas se defienden bien. Todos pertenecen al grupo La Venire, menos un rubio con abrigo negro que se defiende como un león de las cachiporras fallistas. Ha tomado un volante y con un bozarrón que debe llegar a la platea grita. Invenito Mussolini, le più precisa e perfetta raffigurazione di tutte le infamie. Glorificatori della monarquia puntelata dal puñale dei dumini, scrivite nella storia della casa Savoia questo nome glorioso. ¡Matteotti! Todos los fallistas quieren pegarle al joven revoltoso, que es tomado entre varios, mientras un camisa negra le da una y otra vez puñetazos en el ojo izquierdo. Antes de subir al celular, el rebelde le lanza un certero salivazo en el rostro a un militar italiano mientras grita... ¡E viva la anarquia! El joven rubio vestido de negro, el más golpeado, el más decidido de los anarquistas italianos es... Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni había nacido en Chieti, en la región de los Abruzzos, a 180 kilómetros al oeste de Roma, el 17 de marzo de 1901. Siendo adolescente, ejercerá de maestro durante la guerra en una aldea de la región. Mientras tanto, aprende el oficio del tipógrafo y lee, lee mucho. Prudón, Bakunin, Reklus, Kropotkin, Malatesta, Nietzsche y Stirna. De la violencia de la Primera Guerra Mundial pasa a un periodo más violento aún, el advenimiento del fascismo. Es el momento en que se terminan las garantías individuales. Todo lo que es oposición es barrido por los escuadristas. La cárcel, el exilio, la pérdida de la subsistencia, la bastonadura, el óleo di ricino y también el asesinato. Di Giovanni, sin empleo, abandona Italia en 1922 junto a su esposa, Teresa Masculli. En mayo de 1923, tras una breve estadía en Sao Paulo, Di Giovanni, su mujer, y su hija Laura llegan al puerto de Buenos Aires a bordo del vapor Sofía. Di Giovanni va a ser uno de los principales protagonistas en la agitación por la libertad de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos bajo la falsa acusación de haber participado en un asalto a pagadores de una fábrica en el estado de Massachusetts. La condena a muerte de los dos anarquistas había conmocionado a los trabajadores del mundo entero. En la Argentina, los anarquistas y los anarcosindicalistas habían concentrado todos sus esfuerzos en una gran agitación dirigida a la protesta y a exigir la conmutación de la pena de muerte. Pero en agosto de 1925, Severino hará una pausa y verá cumplido uno de sus sueños. El día primero, sale el primer número de la revista Cúlmine. Su editor será el propio Di Giovanni y su administrador Luis Tibiletti. La redacción se halla en un conventillo de Santelmo. Di Giovanni cuida minuciosamente la presentación y la parte estética de la revista. La primera nota, Dar flores al caído, está escrita por Severino y dedicada a Kurt Wilkens. Cúlmine trae un artículo del escritor norteamericano Apton Sinclair. Libertad a Bartolomeo Banzetti, el poeta del canto al porvenir. En la revista colabora Aldo Aguzzi, la contrafigura de Severino, partidario del trabajo de organización y pacifista. El pacifista necesita al rebelde, que no pone la otra mejilla cuando lo bofetean. Y el rebelde necesita al pacifista para comprender el mundo futuro que desea. Un domingo a la mañana de mayo de 1926, la Antorcha realiza un acto por Saco y Banzetti al que concurren 250 personas. Hablan Rodolfo González Pacheco y el payador Martín Castro. Un orador fuera de programa toma la palabra sin que nadie se la haya otorgado. ¡Violencia! Se necesitan más actos individuales. Se necesita más violencia. El orador, Severino Di Giovanni, se gana las simpatías de los más jóvenes y los más ardorosos. Entre el público se encuentra un adolescente que muy pronto trabará amistad con Severino. El joven amigo de Severino es un activo colaborador de la Antorcha junto con su hermano. Ambos, Paulino y Alejandro Scarfó, ofrecerán en alquiler a Severino la parte de atrás de la vivienda paterna. Severino se trasladará de Morón a la casa de los Scarfó junto con Teresina y sus hijos, Laura, Aurora y el pequeño Ilvo. En esa casa conocerá a quien muy pronto determinará su historia, América Scarfó, pronta a cumplir 14 años de edad. Cuando ya conoció a Severino ya era anarquista. Nos hacía leer a nosotros. En todo caso, Paulino me enseñó a mí. Nos hacía recitar las coplas de Manrique, por ejemplo. Y entonces decía, bueno, el sábado que tengo libre van a preparar él y la novia, era maestra, preparaban, nos preparaban nosotros que éramos los más chicos. Ellos se conocen en la Antorcha, ya ves, ya eran anarquistas los dos. Y entonces dijo que necesitaba alquilar porque se tenía que mudar. Y mi padre había hecho en el mismo terreno dos casas. ¿Viste esas dos entradas con el corredor largo? Y se mudó ahí. Pero ahí no tuve yo mayor trato con él. Y él se iba a la mañana temprano a trabajar porque era tipógrafo. Y bueno, era un buen día, buenas tardes y nada más. El 10 de agosto de 1927 es el día señalado para la ejecución de Sacco y Vanzetti en la prisión de Charlestown. La agitación aumenta. Los anarquistas promueven la necesidad de un gran movimiento de masas para demostrar a la burguesía que no se puede matar impunemente. Y a dos hijos del pueblo. Ese movimiento significa huelga general, grandes manifestaciones y en el caso de Cúlmine, también acción directa como actitud individual de protesta. El viernes 22 de julio por la noche estallan bombas en el monumento Washington en los bosques de Palermo. Y en la vidriera de la agencia Ford en pleno centro. Después de leer Cúlmine, la policía no tiene la menor duda de que por ahí está el organizador de los atentados. Y con Oclastas, rebeldes a todas las opresiones y a todas las injusticias. Ha llegado la hora de cooperar con todas nuestras fuerzas para salvar la vida de Sacco y Vanzetti. Demos fuego a la dinamita vindicadora, destruyamos a la infame casta de esclavistas y aprestémonos a la más desesperada lucha por la libertad absoluta de los dos reclusos de la cárcel de Charleston. La Fora y los gremios autónomos declaran el paro por 48 horas. Aumenta la agitación callejera en todo el mundo. Es el 10 de agosto la fecha establecida para llevar a la silla eléctrica a los dos libertarios. Tres grandes manifestaciones han sido organizadas para la tarde. A las 15 los gremios anarquistas autónomos y la agitación Prozaco y Vanzetti. A la misma hora en Plaza Constitución, la Fora, la Central Obrera Anarquista. Y en las 16.40 horas en Plaza Congreso, la COA, Organización Gremial Socialista Reformista. Una de las manifestaciones más grandes que se hizo por la libertad de Sacco y Vanzetti fue la Fora en la Plaza Constitución. Y la USA, que en aquel entonces ya no era el décimo, sino de la USA, lo hacían en Plaza Congreso. A la desconcentración, vamos algunos compañeros y nos concentramos en la manifestación que ya había terminado en Plaza Congreso la USA. Y me informan de que la USA había dado vuelta al trabajo. Y yo le digo a la gente que estaba ahí, muchos sindicalistas y socialistas, que la Fora la había reafirmado porque todavía estaban con vida Sacco y Vanzetti. Entonces me piden si yo puedo hablar, quiero hablar y manifestar eso. Subo a la tribuna, improvisada, y al manifestar eso la gente empieza a gritar, ¡Viva la huelga! Hay una adhesión también, aunque la habían declarado cesante. Cuando salgo de la manifestación, después de esas palabras, frente al Congreso me detienen, me hacen un cordón a la policía, y me detienen y me llevan a la sesional, y después me llevan al cuadro quinto. Pero es una detención que dura un par de días nada más. Quiero señalarlo para ver las posiciones, enfrentarlas que había dentro del movimiento obrero, pero a pesar de sus dirigentes que daban la vuelta al trabajo, como Sacco y Vanzetti estaban con vida, reafirman la huelga. Ahí me encuentro con el compañero Badalasco, que lo habían detenido, porque lo habían acusado en la plaza Congreso, había incendiado una bandera norteamericana. Pero a él lo tenían incomunicado en una esquina de orden social, y a mí me tenían en otro lado. A mí me pasan al cuadro quinto, como te dije, y a él lo pasan incomunicado. No sé cuánto tiempo estuvo, porque se sintieron muy ofendidos. A sus patrones, la burguesía norteamericana, le habían encendido una bandera. Le dieron mucha más importancia a eso que a un grito de viva la huelga. Pueblada de 100.000 porteños por Sacco y Vanzetti, publica La Antorcha. Con propios ejemplares de ese periódico, los manifestantes queman un tranvía en la vía pública. El jefe de investigaciones de la policía de la capital, don Eduardo Santiago, al cual los anarquistas sienten un odio especial por torturador, declara que la situación está absolutamente controlada. No va a pasar nada, dice. A la noche siguiente, en su lujoso domicilio explota una bomba de extraordinario poder. El comisario Santiago salva su vida de milagro, y no hará más declaraciones. Por último, llega la dramática noche del 22 de agosto. Una verdadera multitud está reunida en los cafés de Avenida de Mayo a la espera de noticias en las pizarras. A los anarquistas se los puede ver en los cafés de Boedo. Es una multitud que permanecerá firme hasta la madrugada, cuando se esparce la noticia. Sí, los asesinaron, a la hora cero del día 23, primer a Saco, después a Vanzetti. Murieron gritando, ¡Viva la anarquía! Cuando a mi papá le dijeron que era anarquista, que veía que venían compañeros, y qué sé yo, porque aunque era otra entrada, se veía, se oía la gente, las cabezas, entonces le pidió que se fuera. Le dijo, mirá, si no tenés plata para ungarte, yo te doy, pero andate, yo la necesito, la voy a vender, la casa, qué sé yo. Y él le dijo, no, no, yo me voy. Y se fue. Y yo lo empecé a conocer recién en ese momento, porque empezaron las discusiones, que si estaba bien el anarquismo, que si no. Y entonces Paulino le dijo que papá era un burgués, porque mi padre era constructor, hacía casa, las vendía. Y entonces empezaron las discusiones, y Paulino se fue de casa. Y Alejandro también lo siguió. Pero Paulino se fue a Córdoba, y Alejandro se quedó en Buenos Aires. Pero Severino ya estaba separado de la mujer, y vivía solo, entonces se fue a vivir con él. Y mi mamá me mandaba con ropa limpia, dulce, esas cosas que hacen las madres, ¿no? Y así, yo un día me encontré, y digo, ¿y qué hace este acá? Yo lo suponía con su familia. Y dice, vive acá. Y digo, ¿cómo? Y entonces me contó que se habían separado hace rato. Y bueno, y así nos fuimos conociendo, me acompañaba al colectivo. Y así vino el amor. Hasta la víspera de Navidad de 1927, los atentados de Di Giovanni han sido contra cosas, y no contra personas. Él quiso seguir en esa línea. Pero la violencia es impredecible. No hay cálculos suficientes ni seguros. Ese mediodía, la fatalidad va a asignar a Severino Di Giovanni en su obstinado camino hacia la tragedia. Él cree que va a dar un golpe perfecto contra dos empresas norteamericanas. Faltan apenas 15 minutos para que cierren los bancos. Se dará azueto navideño a las 12. En ese momento, entra al Citibank de la calle San Martín, un desconocido con un maletín en la mano. Se dirige hacia la casilla telefónica. Deja la valijita junto a ella y entra para simular un llamado. En los alrededores de la casilla no hay nadie. La gente se agrupa en las ventanillas. El maletín ha quedado volcado hacia uno de los costados. El desconocido sale sin su maleta. Los ácidos han comenzado a trabajar. Un tal Taboada, que levantaba Quiniela, se dirige a la casilla para hacer anotaciones. La bomba está calculada para las 12.05, para cuando se haya retirado todo el mundo. La bomba se ha dado prisa. No ha esperado el horario de cierre. Se produce una llamarada infernal e inmediatamente una ensordecedora explosión. Se origina un tifón que lanza cuerpos, muebles, astillas y bandadas de dinero que van a parar a la calle. La detonación es tan tremenda que paraliza al centro porteño. Solo se oyen las sirenas de las ambulancias y bomberos. Los peritos dirán que jamás ha explotado en Buenos Aires una bomba de tal potencia. 23 heridos. Un muerto. Taboada. De cuyo cuerpo quedó poco. Horas después, fallecerá Magda Angélica Villar, de 19 años, empleada del banco, quien estaba a punto de casarse. No eran esos los muertos que deseaba Severino. Pero estaban allí, muertos. Dos muertos inocentes. Tan inocentes como Saco y Vansetti. La antorcha no aplaude la acción individual, pero de alguna manera justifica el atentado con el título de Era fatal. ¿Suponían todo terminado con las descargas eléctricas del 23 de agosto? ¿No esperaban que aquellas chispas encendieran las bombas? La protesta se había movilizado para que todos los anarquistas repudiaran el hecho y aislaran a Severino, denominando a los atentadores en su edición del 28 de diciembre como Núcleo de imbéciles y desequilibrados. Severino recibe con indignación el ataque de sus propios compañeros de idea y defenderá a muerte su acto terrorista. En poco tiempo, Severino preparará el atentado que marcará definitivamente su vida de perseguido. Severino ha comenzado a vestirse de negro, sombrero del mismo color, de alas anchas y moño negro. Es su único gusto. No bebe, no fuma y come frugalmente. Su intención es acosar al fallismo en su propia madriguera, ganar la batalla afuera, no darle ninguna tregua y que su acto sea un ejemplo a seguir por los antifallistas en el exterior. Bueno, ya en 1928, durante el gobierno radical de Alvear, se producirán atentados contra el fallismo en Buenos Aires, que realmente tendrá mucho eco. El cónsul general italiano en Buenos Aires, Capani, es un camisa negra, es un hombre del fallismo oficial, es un hombre que recluta a jóvenes italianos y a jóvenes argentinos para formar la juventud fascista. Y entonces será Severino y Giovanni y Rame, su amigo, que intentarán ponerle coto a esto y harán el atentado, entrarán en el consulado italiano. No podrán pasar al despacho de Capani, porque estaba por recibir en ese momento al embajador italiano en Buenos Aires. Primero intentará Severino, después saldrá, porque no puede realmente dejarlo, está muy observado, es muy conocido. Entonces vendrá Rame y dejará la bomba, el maletín con la bomba, cerca de una escalera. Habrá una horrible explosión, morirán nueve italianos, dos de ellos que no eran fallistas, siete fallistas y dos que no lo eran. Es decir que, en la discusión que ya había sobrevenido y que después seguirá, es hacer atentados, sí, contra las organizaciones fascistas, las organizaciones totalitarias, pero que no caigan inocentes. Y allí cayeron dos inocentes. Ya en otro atentado, Severino había sostenido de que no hay inocentes, diciendo que son todos los que participan, digamos, en la vida del mundo, de alguna manera tienen participación con su presencia en el mundo. Bueno, esto harán hacer una gran discusión en el movimiento anarquista. Ese mismo día, Rame y Severino y Giovanni eran atentados contra un organizador fascista del barrio de la Boca, un farmacéutico, Mastronardi, dejarán el maletín con la bomba, el maletín será descubierto por un hijo menor de edad del farmacéutico, quien curioso abrirá el maletín y sacará realmente un tubito donde estaba la mecha para la explosión. Y decir que fracasará el atentado, pero quedará realmente el temor en las organizaciones fascistas de que ahora ya no sería fácil la vida del fascismo en Buenos Aires. Y Severino y Giovanni, perseguido por algunos que lo vieron, sufrirá el allanamiento de su domicilio donde está solamente su mujer y sus hijos. Se llevarán todas las publicaciones que tenía Severino y empezará ya una persecución policial y de todo tipo desatada contra Severino y Giovanni, el idealista de la violencia. Di Giovanni contará con el apoyo casi unánime de los periódicos anarquistas italianos de Francia y de Estados Unidos, como La Diana de París, La Dunata de Refratari de New York y L'Emancipazione de San Francisco. Pero entre los anarquistas argentinos la división será definitiva. Un abismo se abrirá entre la fora, su brazo editorial La Protesta, representada por Diego Abad de Santillán y Emilio López Arango, y por otro lado el grupo Cúlmine, cuya figura sobresaliente es Severino di Giovanni. El atentado a la embajada italiana también había dejado bien en claro la colaboración del fascismo con la policía argentina y del gobierno argentino con el régimen de Mussolini. Durante el gobierno de Alvear se había comenzado a gestar la estructura de poder del fascismo argentino, cuyas figuras más conspicuas serán los generales Uriburu y Justo, el almirante Domec García y el escritor Leopoldo Lugones, secundados por la Liga Patriótica Argentina de Manuel Carles. Toda la policía de la capital está detrás de Di Giovanni, pero es el subcomisario Gariboto de orden social quien está en la pista. Dirige la investigación a la localidad de Berizzo, donde está el núcleo más fuerte de anarquistas italianos partidarios de Di Giovanni. Se los somete a minuciosos interrogatorios, aunque sin resultados. Son todos hombres duros, casi todos obreros panaderos. La foto de Di Giovanni es enviada a los más importantes diarios del país y a las policías del continente. Severino es presentado como el enemigo público de la sociedad. A esta altura, dos de sus principales colaboradores son los hermanos Paulino y Alejandro Scarfó. Severino ha decidido seguir su lucha y en bien de su familia debe alejarse. No puede ser que Teresina tenga que soportar continuos allanamientos y molestias. Teresina y Severino se habían mantenido juntos porque fueron llegando uno a uno los hijos y entre ellos existió siempre un sentimiento de respeto y mutuo cariño. Severino Di Giovanni después de dos meses de persecución continua ha vuelto a Buenos Aires impulsado por su pasión hacia esa muchacha de 15 años. América. El perseguido la ha esperado a la salida del colegio y después de largas caminatas por el arroyo Maldonado y el parque Lezica en el parque Centenario deciden unirse. Cuando no puede verla él le escribe hasta tres cartas diarias llevadas por dos o tres mensajeros que creen que se trata de mensajes por la lucha y las ideas. No sospechan que son nada más que cartas de amor. Íbamos caminando hasta dos cuadras cerca de casa y esas cosas de decir tiboglio bene siempre en italiano me hablaba y así fue la declaración tiboglio tanto bene bueno yo también le dije pero yo le hablaba en castellano y él en italiano y de él escribía cartas escribía cartas porque no nos podíamos haber seguido a veces venía al colegio pero otras veces no podía o en fin no hacerse ver tanto ya era percibido cuando no podía mandaba un compañero con una carta por eso hay tantas cartas y las que se perdieron ¿no? Vos le escribías porque mucho tiempo para ver se la tenía ¿no? Claro yo le escribía pero él las rompía porque decía que era peligroso que él las tuviera y que yo tenía que hacer lo mismo romperlas para que no que no hace que me la encontraran y resulta que que yo no las rompía me parecían tan lindas romperlas no de ninguna manera dos días después de la unión en el amor de América y Severino este le escribe domingo 19 de agosto de 1928 amiga mía tengo fiebre en todo mi cuerpo tu contacto me ha atestado de todas las dulzuras jamás como en estos larguísimos días he ido bebiendo solo por los elixires de la vida te dije en aquel abrazo expansivo cuanto te amaba y ahora quiero decirte cuanto te amaré y da la casualidad que mi hermano un día busca un lápiz y abre y se cae una carta y de ahí se descubrió pero él nunca firmaba con su nombre ponía tuyo tuyo y tres puntitos nada más entonces me preguntó quien era mi novio porque no lo traía la casa y todas esas cosas ni se imaginaba que era que era y todas esas cosas que no, no quería hacer hasta que mi mamá se puso seria porque hablaban entre ellos dos el hermano mayor y la mamá mi papá nunca supo nunca supo nada de eso bueno se supo lo de las cartas entonces mi mamá me combinó a que dijera quien era y que lo hiciera venir a casa poner los días de visita estaba la cosa como para decirle que era debería escucháis hermanos míos escucháis trabajadores estas palabras que brotan de un humano corazón transmitida de Ushuaia gran legión de inquisidores donde se haya nuestro hermano rado busque en la prisión el 12 de octubre de 1928 ha vuelto a la casa rosada Hipólito Yrigoyen los anarquistas le desconfían jamás le perdonarán a su gobierno radical las matanzas de obreros en la semana trágica de 1919 y en las huelgas rurales patagónicas de finales de 1921 desde el primer día de la asunción los anarquistas comenzaron a presionar a Yrigoyen por la libertad de Simón Radovitsky quien ha cumplido 19 años de prisión en Tierra del Fuego todas las tendencias libertarias levantan la consigna libertad a Radovitsky en 1916 Yrigoyen como candidato a presidente prometió para ganarse al proletariado que indultaría al vengador de la masacre de Plaza Lorea ejecutada por orden del coronel Ramón Falcón Di Giovanni interviene activamente en la campaña viaja a Montevideo y toma contacto con Miguel Arcángel Rosiña el as de los anarquistas expropiadores con parte del botín del asalto al hospital Rawson se está financiando una falsificación de moneda argentina Severino regresará a Buenos Aires introduciendo parte de esa moneda falsa con esa acción Di Giovanni entra directamente en el anarquismo expropiador pero también con esta acción el anarquismo expropiador entra en la primera plana de la prensa argentina que sigue paso a paso la persecución de los anarco bandidos que se hacen pasar para ejecutar el robo por accidentados con las cabezas vendadas los tres vendados son Miguel Arcángel Rosiña Andrés Vázquez Paredes y Antonio Moretti a 30 metros se espera en un doble jaetón Vicente Moretti los anarquistas reducen al pagador y al policía pero en la retirada el policía cae muerto al intentar sacar su arma los anarquistas expropiadores se trasladan al Uruguay donde tienen muy buenos amigos en su huida a través del delta recurren al lanchero Bustos Duarte un andaluz incondicional de los anarquistas que los cruza a Palmira en su bote Epursi Muove pero antes dejarán el automóvil en un garage de San Fernando cuyo dueño jugará a dos puntas y los delatará a la policía la persecución sale en los diarios hora por hora hasta llegar a Montevideo hasta perderse junto con las pistas policiales en el barrio obrero del mercado agrario donde viven muchos ácratas el asalto a los pagadores del hospital Rawson ocupa durante varios días la primera plana del diario crítica que trae páginas y páginas con dibujos de los rostros de Miguel Arcángel Rosiña y Andrés Vázquez Paredes el diario más vendido de la Argentina se burla de la falta de rapidez de la policía y hace que su tiraje suba constantemente hasta pareciera que tomara partido por los perseguidos a los cuatro anarquistas expropiadores les convendría que nadie hablara de ellos pero Rosiña va a utilizar la crítica en lo que pueda y escribe varias cartas junto con Vázquez Paredes que Botana hace publicar a toda página donde abundan testimonios lugares y testigos falsos que desorientan aún más a la policía el diario La Protesta toma distancia de los Rosiña y los Moretti porque de ninguna manera podían pagar la culpa de un sistema un sistema que estaba rigiendo y que sigue rigiendo los que estaban digamos sumergidos en él como estamos todos nosotros sufriendo sus consecuencias no podía de ninguna manera justificarse por ejemplo meter una bomba en un banco donde iba gente a sacar sus propios ahorros o algo así o en un lugar público o en un teatro o lo que sea porque eso eso era sencillamente y así lo calificaron muchos en sus escritos como anti-anarquista nosotros hemos reivindicado y seguiremos reivindicando siempre a dos dos hombres que son símbolos de la Argentina dos jóvenes como Simón Radowiski primero y Júr Lujen después que ellos personalmente siendo jóvenes indignados por lo que el hecho que había ocurrido en el primer caso en la masacre de 1909 en la plaza del Congreso en el caso de Simón Radowiski y en el segundo caso por la matanza terrible que hubo en la Patagonia por parte de los militares comandados por el Teniente Coronel Varela reivindicamos plenamente esos casos ellos no comprometieron al movimiento a la organización ellos pidieron la ayuda únicamente de los que podían surgir los elementos para cometer y jugaron su vida ellos jugaron su vida e incluso gente que convivía con ellos no supo absolutamente nada de lo que estaban preparando pero en diciembre de 1928 la detención de Alejandro Scarfó y de cuatro compañeros por un hecho que jamás fue aclarado una bomba colocada en cercanías de la catedral metropolitana que provoca una víctima fatal pone a Severino al borde de la desesperación él se siente un poco responsable de lo que le estaba pasando a esa familia y promete a América liberar a su hermano preso en ese diciembre el presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover visita la Argentina Severino escribe en Iadunata su majestad el emperador de las Américas ha realizado otra etapa en su gira por las colonias sudamericanas entrando triunfalmente en la Meca Argentina Buenos Aires Hoover antes de llegar a Buenos Aires había estado en Nicaragua para apoyar a las fuerzas norteamericanas interventoras en el territorio cuando Augusto Sandino combatía contra ellas el jefe de orden social de la policía Gariboto divulgó que había hecho fracasar un atentado anarquista contra el tren en que iba a viajar el presidente de Estados Unidos Di Giovanni sabe más que nunca que necesita dinero para la defensa de Alejandro Scarfoy y de sus compañeros presos su refugio preferido es el Delta donde es visitado por compañeros que planean un asalto a los pagadores del establecimiento industrial Kloetner en Buenos Aires los asaltantes actúan rápidamente y logran huir con un botín de 19.000 pesos luego de una persecución cinematográfica como mencionan los diarios uno de los bandidos es Severino de Giovanni que se inicia con este acto en la acción expropiadora al poco tiempo se va a producir el hecho más negro en la historia del anarquismo argentino bueno el 25 de octubre de 1929 será realmente trágico para el anarquismo de la Argentina se producirá el asesinato de López Arango el director de la protesta y entonces ahí se demuestra la profunda división que había en el movimiento libertario como la gente de López Arango y de Abad de Santillán hombres de la protesta hombres que en sus escritos escribían siempre contra la violencia que atacaban diariamente a Severino de Giovanni va a ser eclosión en un enfrentamiento entre los dos grupos Abad de Santillán había escrito algo que no tiene disculpas lo acusó a Severino de Giovanni de agente fascista cosa que no era era una infamia Severino de Giovanni jamás jamás estuvo al servicio del fascismo todo lo contrario fue el que más luchó tal vez con métodos discutibles contra el fascismo de Mussolini en Buenos Aires López Arango como no estaba firmado el artículo Severino de Giovanni creyó que había sido López Arango o López Arango por lo pronto era el responsable de la protesta porque era especie de aunque el cargo no se lo denombraba así era el responsable de la protesta es decir que de cualquier manera había accedido a su publicación bueno ese día concurren dos o tres anarquistas no se sabe muy bien de acuerdo a las versiones golpearán en la casa de López Arango en remedios de escalada saldrá López Arango habrá una discusión y se escucharán balazos en el sentido de que López Arango caerá herido de muerte en la puerta de su casa nunca se supo quiénes fueron se sospechó por algunos testimonios de vecinos de que era un hombre vestido de negro el que había hecho los disparos o por lo menos el que había discutido con López Arango y en un después en cartas que pude leer que intercambia se ha venido Giovanni con otro italiano con Hugo Treni él hace referencia como que había sido él el responsable de la muerte de López Arango de manera que no no cabe ninguna discusión si bien si bien al parecer se ha venido de Giovanni no fue el que hizo los disparos fue el que llegó hasta allí con sus compañeros como para terminar con López Arango el entierro de López Arango fue imponente todos los gremios de la FORA estuvieron presentes la primera reacción de la protesta es de indignación y dolor hay desorientación creen que los autores tienen que estar entre los obreros panaderos hombres de la protesta y la FORA hacen una operación comando y toman prisioneros a varios sospechosos pero los miembros más combativos del gremio de panaderos aseguran bajo palabra de anarquistas que nada tienen que ver es entonces cuando los hombres de la protesta y la FORA van a salir a buscar para liquidar sin pregunta previa a Severino de Giovanni la protesta iniciará una nueva línea luego de la primera indignación ofrecerá a todos los campos del anarquismo la reconciliación la tragedia había obligado a reflexionar pero quedaría poco tiempo para la discusión esto produjo un drama y una tragedia total en el movimiento anarquista se habían muerto a uno de los compañeros principales a uno de los compañeros más luchadores tal vez López Arango se equivocó en el método de de decir esa infamia o de autorizar esa infamia contra Severino de Giovanni acusándolo de agente fascista pero esto marcó rotundamente ya el comienzo de la decadencia del movimiento anarquista del movimiento libertario por lo menos en la discusión de las ideas en la Argentina será un manchón será una mancha de sangre muy grande en la historia de este movimiento que realmente si bien había tenido disidencias internas jamás había llegado a estos métodos estuvo siempre después hasta por supuesto hasta que llegue Uriburu que traerá una especie de unidad nuevamente del movimiento anarquista estuvo realmente marcando los dos sectores en que estaba dividido el anarquismo aquel que quería convencer con las ideas y aquel que no menospreciaba los métodos de la violencia de abajo para combatir la violencia de arriba en enero de 1930 Di Giovanni está dispuesto a imprimir una publicación quincenal anarquista en idioma italiano que se constituyen el gran vocero de los antifascistas de toda América Latina y reúna a los mejores pensadores del anarquismo italiano tiene además el plan de editar las obras completas del gran geógrafo y pensador Eliseo Reclus en edición revisada y comentada el sabio francés pacifista a ultranza es el autor preferido de Di Giovanni Severino no tiene un centavo y para ello hace falta mucho dinero cómo hacer sencillamente mediante la expropiación para ello hay hombres que piensan como él Paulino Scarfó Jorge Tamayo Gavilán Paco González Mario Cortucci Braulio Rojas Emilio Oriondo Humberto Lanciotti y un italianito rubio Silvio Stolfi buen amigo de Severino y piloto de persecuciones espectaculares que se hará pasar por novio de América Scarfó se casará con los rituales de la época y llevará en su viaje de bodas al encuentro definitivo de América y Severino que ya solo se separarán por muy pocos periodos de tiempo yo me quería ir de casa pero Severino decía sos menor nos van a seguir y es peor y la idea que tuvo es que yo me casara con otra persona sin tener ninguna relación ni nada y un buen día en la escuela me espera y conozco al que iba a ser mi marido falso dice bueno este muchacho se presta no tenía antecedentes bueno y en dos meses se armó el casamiento y mi mamá decía hay que comprar los anillos pero él no tiene plata lo iba y lo compraba ella mi hermano lebanista hizo muel el dormitorio bueno fue todo un millón unos nervios yo no quería hacer eso pero solo así pude salir tranquilamente de mi casa Astolfi no era Silvia Astolfi Astolfi pero para mí era un ilustre desconocido jamás le pregunté quién era la madre nada venían los jueves y martes y yo le decía cuando no tiene carta no venga y ¿cómo y qué le decimos a tu mamá? y que tiene mucho trabajo era mecánico tiene mucho trabajo y en mi casa como buenos italianos decía que trabajador su amistad con Aldo Aguzzi se había profundizado en abril sale a la luz el primer número de anarquía por todas las libertades y todas las rebeliones es su lema se nota un cambio en la primera plana hay un artículo de Aguzzi en apoyo a la marcha del Mahatma Gandhi con una descripción de lo que significa el imperialismo inglés y la liberación de los pueblos oprimidos es necesario ver en el patriarca indio no el visionario el santo o el mesías que de él se ha hecho sino un hombre de acción el combatiente de una causa nobilísima y grandiosa anarquía traerá una sección por la emancipación de la mujer la mujer que es esclava económicamente como trabajadora políticamente como ciudadana y sexualmente como ser femenino es sometida por los mismos puntales que el hombre por lo tanto la emancipación de la mujer será el resultado de la emancipación de toda la sociedad incluido el hombre el verano de 1930 traerá para los anarquistas aires de victoria y entusiasmo al obtenerse la libertad de Simón Radovitsky el condenado más querido la libertad más deseada poco duraría esa euforia y ese entusiasmo se cernían nubarrones de tormenta el totalitarismo estaba avanzando paso a paso afianzándose en distintos países ante una lamentable pasividad generalizada el diario La Protesta comienza a alertar sobre el advenimiento de una dictadura que está llegando que está ahí en lo inmediato la protesta exhorta a la solidaridad la cohesión y la resistencia al golpe militar que se avecina 31 de agosto de 1930 que cada grupo sindicato o compañero trabaje por la defensa del movimiento y por el apartamiento del pueblo de contiendas partidistas absolutamente estériles lo que importa lo que importa es no quedar con los brazos cruzados en caso de un avance dictatorial la pasividad en este caso sería equivalente al suicidio 5 de septiembre de 1930 si las organizaciones obreras cumplieran con su deber si existieran para algo más que defender sus salarios a estas horas la idea de la huelga general estaría en todos los labios proletarios como aroma invencible más fuerte que las ametralladoras y que los cañones del ejército el gobierno de Yrigoyen va cayendo irremediablemente los radicales no hacen ni un atisbo de resistencia el caudillo radical va a capitular en un cuartel de la plata pero a esta altura de los acontecimientos se produce lo inexplicable el consejo federal de la fora se declara en total prescindencia frente al golpe de estado el consejo federal no tiene autoridad para hacer declarar ninguna huelga general sin el consentimiento de sus organizaciones integrantes de ella el consejo federal este es federalismo ahí está el federalismo los delegados de los consejos locales de todo el país se reunieron en Buenos Aires y reprobaron salir a una huelga general el análisis que habrán hecho los hombres traído eso lo podemos suponer yo no estuve presente no conozco y no conocía a nadie que haya estado ahí para que me lo haya dicho tratamos esto aquellos pero sin duda alguna para mi manera de ver y después a través del tiempo lo confirmo filosóficamente si los compañeros salían a hacer una huelga general que iban a hacer a detenerlo a Uriguro para sostenerlo para sostenerlo a Urigoyen y si lo defendían a Urigoyen qué papel representábamos nosotros en el país la jora estaba prohibida de hablar públicamente en la ciudad de Buenos Aires por primera vez en más de 30 años de lucha por la verdad y la justicia los anarquistas de una misma corriente discrepaban en el final del camino las disidencias en la interpretación del golpe de estado entre la fora y su portador periodístico de todos los tiempos que el día era la protesta había sellado su destino tal vez para siempre no habría tiempo para recapacitar el gobierno dictatorial declararía fuera de la ley a todos los sindicatos de la fora y les iniciaría proceso por asociación ilícita quedará como incógnita la tesis del diario anarquista una activa huelga general con activa resistencia podría haber neutralizado el golpe militar de Uriburu la ambición de los compañeros por la revolución estaba latente te cuento porque yo los he visto a mis compañeros hablar en el año 30 de la revolución ellos ellos hablaban antes del hecho de septiembre yo estaba en el local cuando los compañeros hablaban de la revolución y yo estaba ahí yo la revolución porque veían un movimiento la efervescencia de un movimiento obrero que estaba agitándose permanentemente no te conté que ahí hicimos tres huelgas en el año 30 hicimos nosotros contra la construcción de la cárcel de Villa Ufisa en Tucumán tres huelgas del gremio y protesta por eso fíjate que si había condiciones para poder hacer algo pero la la cuestión es que el análisis debe ser más en profundidad si nosotros defendemos lo detenemos en Campo de Mayo o a Oriburo lo salvamos a Irigoy de que lo saquen los militares y ¿dónde estaba el problema? vamos a justificar la semana de enero vamos a justificar la tragedia de Santa Cruz vamos a justificar tantos hechos que ha cometido incluso los del Chaco de la forestal son ellos los responsables de las masacres o no ellos han estado ahí el 17 ellos han estado y ellos han sido los culpables de semejantes muertes de toda esa gente de ahí de la forestal compañeros vamos a ir a defenderlo a un partido político con la huelga general a mí me parece que si no hacemos la revolución no vale la pena el 6 de septiembre de 1930 las cosas cambiarían para todos políticos profesionales artistas escritores empleados la clase alta y media quisieron vestir por un instante el uniforme militar y saludar convenia y la posición de firmes ante tanta adulación los militares empezaron a sentirse importantes salvadores necesarios será una creencia que no les abandonará durante décadas el golpe militar volvería a unir a Badaraco y Rodolfo González Pacheco de la antorcha con Diego Abad de Santillán el objetivo torcer la decisión de la fora Santillán recurre al dirigente marítimo Juan Antonio Morán uno de los exprobadores más notables que actuó con Di Giovanni y Rocinha para organizar un movimiento popular contra la dictadura pero era demasiado tarde la represión les ganó de mano a los anarquistas cuando intentaron reunirse encontraron los locales de la fora cerrados por piquetes militares y policiales la importancia de la fora radica en que hubo un momento histórico después del año 3, 4, 5 las coincidencias de toda una playada de hombres que vivían dentro del movimiento grego que vivían en las zonas del puerto y que vivieron por ejemplo en Rosario y en otras partes una coincidencia por organizar y reorganizar al proletariado pero la comprensión del tema estaba basado precisamente en la falta de esa cultura y el perdón cultural se obtiene en base precisamente a la justicia que se esgrime frente a la injusticia social y ahí se plegan imagínense se plegan infinidad de autores de teatro de escritores maestros en fin hombres de todos los tipos pero que coinciden en que la obra está ahí y la fora en ese sentido ha llevado a cabo una obra tremenda las escuelas racionalistas que crearon las organizaciones de la fora en el país fueron numerables entonces ese amor a la enseñanza estaba manifiesta pero en todos en todos los hombres no solamente los intelectuales en todos los trabajadores y eso eso que yo le enseñaba a ustedes por ejemplo de las conferencias sobre alcoholismo también se habló de la tuberculosis se habló de las cárceles se habló de muchísimas cosas y que lógicamente es un movimiento que no es únicamente porque la conquista del salario eso no no ha servido eso lo sabían perfectamente bien los compañeros que no sirve eso eso es una conquista circunstancial es una manera de despertar el interés de los trabajadores y los pueblos no porque sea el objetivo porque eso no conduce a nada si la sociedad capitalista va más reloj que todos nosotros las otras dos centrales obreras la COA socialista y la USA sindicalista ni siquiera se movieron en pocos días de la fusión de estas centrales se formará la CGT que se pronunciará abiertamente a favor del golpe militar en su primera documentación dirá la CGT órgano representativo de las fuerzas sanas del país convencida de la obra de renovación administrativa del gobierno provisional y dispuesta a apoyarla como está en su acción institucional y social convencida esta confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vigencia la ley marcial sino para asegurar la tranquilidad pública no se conoce el caso de militantes de la CGT que hayan sido detenidos ni perseguidos en virtud de su acción sindical llega el golpe de estado y hay algunos compañeros que perciben lo que es el asunto pero el grueso de los compañeros se creen que es un golpe de estado nada más y que no iba a tener unas consecuencias reaccionarias como tiene sin embargo enseguida los militares y la reacción los conservadores puestos en el poder vuelven a clausurar otra vez todos los locales y una persecución brutal a los anarquistas y comienza la represión bando de pena de muerte para quien se resiste a la detención se hacen redadas en los barrios obreros se persigue se encarcela a los anarquistas y comunistas italianos se les aplica la ley de residencia y se los entrega directamente a Mussolini la primera víctima de la ley marcial impuesta por Uriburo al triunfar la revolución fue Joaquín Penina joven obrero catalán fusilado en Rosario el 10 de septiembre por orden del capitán Sarmiento por repartir volantes mimeografiados contra el gobierno militar luego otro anarquista Pedro Escasatti era fusilado en Mendoza y en plena plaza de Avellaneda el mayor Rosasco aplica la ejecución directa a tres muchachos a quienes acusa de hurto también se comienza a aplicar en cárceles y comisarías un nuevo invento argentino la picana eléctrica los anarquistas son el principal objeto de persecución aquellos que son apresados van a ir a parar a Ushuaia la Siberia Argentina al poco tiempo que estar detenido me llaman de la policía era un tal de antebus una sesión al orden social que se llamaba que era de represión al anarquismo y al movimiento revolucionario que si les firmaba que no me ponían más en el anarquismo me ponían en libertad y me mandaban a buscar a mi hermano como eso era una humillación que no se podía aceptar ninguna forma un militante me niego y entonces salgo a la tercera mesa con Pepe Damonte Corriales Bracuto éramos siete ocho compañeros a Tierra del Fuego era un régimen presidario muy duro tanto es así que cuando empezábamos a desembarcar en la bahía que está en frente al presidio hasta llegar a la cárcel que era un par de cuadras pasábamos entre medio de un cordón de guardia cárcel que nos golpeaba brutalmente ya con los compañeros que habían ido en la primera y segunda confinamiento no nos vimos porque la cárcel ya era chico y habían hecho un gran galpón que a los compañeros conjuntamente con algunos delincuentes y demás pusieron en ese galpón porque no hacían discriminación de ideología los únicos que tenían cierta discriminación eran los radicales que habían detenido que eran muchos pero los tenían en el pueblo hacían una vida libre no hicieron una vida de presidio como nosotros hasta que viene la dictadura afloja se mandó una intervención a la cárcel se llama a los presos y se dice que con una instrucción de que allí no se había molestado a nadie no se había golpeado fui elegido entre los compañeros que estaban a declarar en eso y declaro de que no solamente me castigaron a mí sino a todos los presos sociales los habían castigado a todos los que habíamos sido confinados yo estaba en la cuadra el presidio era un cuadrado así este es un patio y aquí eran todas las celdas en el planta baja en el primer piso y ahí estaban los baños la cocina y demás en el piso de abajo en el piso de arriba estaban los costados las celdas las celdas en un patio descubierto para que respiren los de abajo y en la parte de abajo que estaban los baños y la cocina había una cuadra que tenía como 30 camas y hemos tenido la suerte los compañeros de caer todos juntos así bueno al rato de esa declaración vienen y me llama el jefe del presidio un tal San Pedro de una historia negra que tiene en el presidio era el jefe de los guardacárceles y el que mandaba hacer todos los castigos entonces me sacan de la cuadra y me ponen en una celda una semana pan y agua y y no tuve más recreo en absoluto porque allí los que estaban en celda una hora a la mañana y una hora a la tarde los sacaban en los patios para que se refrescaran un poco y caminaban yo no vi a los compañeros me reuní últimamente cuando nos pusieron en libertad en la bodega de los buques Chaco y Formosa creo que eran los que transportaban a los preces con mi hermano y los compañeros de la primera y la segunda remesa nos vimos recién en Villa de Voto en Villa de Voto de bien llegamos nos van poniendo en libertad en grupos y muchos compañeros y compañeras estaban en las puertas esperándonos al grito de viva la anarquía y viva la fora y con la misma forma respondíamos lo que íbamos saliendo a muchos anarquistas no les queda más remedio que exiliarse en Uruguay Aguzzi y Santillán logran huir a la otra orilla rioplatense Severino Ligiovanni el hombre más buscado del país decide quedarse y permanecer en la lucha ocurra lo que ocurra a principios de octubre de 1930 una adolescente y un extranjero perseguido hacen el último periódico opositor al general Uriburu el editorial de Anarquía denominado Ley Marcial es redactado por América la joven pareja está más unida que nunca en su voluntad de resistencia los dos peleando solos los únicos contra la brutal dictadura argentina Severino volvería a la acción en octubre de 1930 es decir ya estamos en plena dictadura de Uriburu se va a realizar tal vez el asalto más espectacular de los anarquistas expropiadores el asalto a los pagadores de obras sanitarias en Palermo y van a ir los dos ases del movimiento expropiador anarquista Miguel Ancaje de Rocinha sin duda el mejor en preparar asaltos y Severino y Giovanni cuando van los dos automóviles buscando ya la puerta de obra sanitaria ven que en los bosques de Palermo hay una brigada de policía a caballo que está haciendo ejercicios pero igual resuelven hacerlo igual a pesar del peligro Severino va a quitar una un botín una varijita con un botín de 286 mil pesos muchísimo dinero pero un tiro que venía de la policía ya que se habían dado cuenta y venían a toda carrera los caballos la caballería de la policía mata a Paco González uno de los choferes de los automóviles de los anarquistas asaltantes Paco González había sido un chofer legendario había estado en todos los actos atentados y asaltos bien cuando ven que Paco González está muerto Di Giovanni le dice eran cuatro en ese automóvil le dice que está al lado de la adelante que tome él el volante y este hombre le dice no sé manejar después le dice al otro compañero que está sentado detrás y le dice yo tampoco sé manejar y Severino y Giovanni no sabían manejar automóviles de manera que siempre tenían estas cosas espectaculares es decir de que van a un asalto y en un automóvil de cuatro solamente uno sabe manejar que es el que cae muerto pero Rocinha se da cuenta vuelve con su automóvil y los Severino y Giovanni y sus dos compañeros trepan a ese auto y se agarran de las ventanillas si pueden huir realmente fue de muy buenos resultados financieros pero Severino y Giovanni sufrió muchísimo la pérdida de este compañero de este chofer Paco González que había sido el compañero en todos los actos en que intervino él principalmente cuando había automóviles en el hecho los diarios hablaron durante muchos días preguntando si quienes podían haber sido y por supuesto enseguida cayó la solución había sido Di Giovanni que había sido el legendario Miguel Arcángel Rocinio después del asalto la pareja se hace pasar por el matrimonio Dionisi quizás como homenaje inconsciente o no de Severino y América al propio Dionische y alquilan una quinta de 100 por 300 metros en la localidad de Bursaco en la firma del contrato se presenta también Luis Rinaldi hermano de Josefina Rinaldi de Dionisi al día siguiente Luis Rinaldi se presenta en la casa Kurt Berger y adquiere un taller completo de fotograbado para clichés y todos los elementos para una imprenta de obra paga al contado y todo es llevado a la quinta Ana María de Bursaco en la quinta los dos hombres trabajan hasta el mediodía en la siembra de maíz y la construcción del tinglado por la tarde Severino comienza a poner proa a su sueño de editar las obras completas de Eliseo Reclus corrige pruebas de sus escritos y prepara un nuevo número de anarquía en diciembre se produce otro resonante asalto de los anarco bandidos ha sido el anarquista chileno Tamayo Gavilán quien ha entrado en acción por su cuenta Leopoldo Lugones hijo es quien tendrá desde ese momento la represión en la parte política y social para salvar a la patria habrá que aplicar los métodos de la santa inquisición las redadas aumentan y se toma una medida que dará excelentes resultados a la dictadura vigilancia en todas las imprentas la tarde del jueves 29 de enero de 1931 el anarquista terminará de corregir las pruebas completas del tercer tomo de los escritos sociales de reclus tiene prisa para llegar a la imprenta ubicada en Callao 335 y dar instrucciones finales de edición parate di Giovanni están listos el agente el pánico de los dos españoles encargados la policía hace fuego a través de la puerta de entrada Severino da muerte a otro policía y corre a los fondos del hotel apoya una escalera de mano contra el muro desde la terraza pega un salto tremendo hasta la terraza vecina y se desliza por un poste hasta la galería de patio de una vieja casa de la calle Ayacucho llega hasta la puerta de calle dándole un suave empujón a la sirvienta de la casa sale a la calle y apenas afuera le tiran de todos lados entra a la carrera al garage de Jarmiento 1964 comprende que no hay salida se abre el saco pone la boca de la pistola sobre la camisa blanca y dispara con una guardia extraordinaria es llevado al hospital Ramos Mejía el ministro del interior apresura el traslado del herido a la penitenciaría nacional para que sea juzgado y condenado esa misma madrugada Uriburu da orden al ministro de guerra general Medina para que con toda prisa reúna al tribunal militar que juzgue y condene al reo en una hora debe reunirse el consejo de guerra para suboficiales y tropa en la penitenciaría nacional para juzgar y fallar esta noche la causa contra Di Giovanni todo va a ser muy rápido se nombra como defensor de oficio al teniente primero franco los testigos de prueba son policías el fiscal pide la pena de muerte para el reo prontuariado como agitador anarquista pero ahora viene lo inesperado el teniente franco comienza su alegato refutando la aplicación de la ley marcial contra el anarquista siendo que la misma solo está prevista para los casos de comisión interna grave de guerra o grandes desastres públicos que pongan en peligro la estabilidad social del país y la argentina no está en caso de una guerra por otra parte la ley marcial tiene su origen en las monarquías europeas cuyas disciplinas están reñidas con las disciplinas de los gobiernos republicanos el tribunal comienza a intranquilizarse la orden es terminante pena de muerte antes de que salga el sol el defensor continúa demostrando que de Giovanni no había hecho uso del arma sino cuando se encuentra encerrado y bajo emoción violenta solo disparó cuando se encontró perdido por cuanto se demuestra que la niña fue muerta por la policía en el inicio de la persecución para Franco de Giovanni no fue el agresor sino que actuó repeliendo la agresión policial de Giovanni no cree lo que está presenciando el teniente primero fundamentará que el espíritu de conservación de la especie tiene su principal fundamento en el instinto de conservación del individuo trátese de quien se trate 50 revólveres disparaba un fuego contra de Giovanni el tribunal condena a muerte por unanimidad a de Giovanni la defensa de Franco había provocado un verdadero escándalo en el ejército y como primera medida se ordena su arresto y el médico que quedó impresionado de ese hombre que lloró cuando le rechazaron la apelación era un militar del régimen horas después el presidente de facto el general Uriburu y su ministro de guerra firman la orden de fusilamiento a di Giovanni le dan un plazo de 24 horas de capilla para después fusilarlo la ejecución será efectuada por guardia cárceles la fecha fijada será el domingo primero de febrero a las 5 de la madrugada pero terminado el juicio militar di Giovanni es salvajemente torturado pero di Giovanni no habla pero había venido Paulino a decirme que lo había yo no había puesto la radio que lo habían detenido y que me fuera con la nena y yo dije no primero se van ustedes y dice no primero vamos a quemar los libros con la dirección mirá la responsabilidad vamos a quemar los libros con las direcciones porque pobre gente los encuentra la policía te imaginas y bueno y entonces ya de madrugada se fueron él y los otros dos compañeros y ya venía la policía cerca de la estación y ahí fue el enfrentamiento pero no en la casa esa mañana un camión con 24 hombres de la policía de la capital y bonaerense al mando del comisario Fernández Bazán se detiene a 100 metros de la quinta cuando los policías todos con armas largas hacen cuerpo en tierra salen de la quinta Paulino Scarfó Braulio Rojas y Juan Márquez del grupo de Di Giovanni a las 5.30 se inicia un tiroteo donde son muertos Rojas y Márquez Paulino Scarfó es capturado cuando se le acaban las balas para reducirlo le dan un feroz culatazo en la parte inferior del rostro en la quinta están América y Laura la hija mayor de Severino que son trasladadas por el jefe de orden social comisario Gariboto al departamento central de policía los interrogatorios a la anarquista adolescente no dan resultado América había dicho la verdad jamás Severino ni Paulino le habían confiado sus planes ante el interrogatorio del subjefe de policía comisario Echeverry la joven había dicho espontáneamente que Severino era su compañero América no había querido mentir su amor es decir yo podía ese es el mérito dicen el mérito mío yo podía callarme era la hermana de él que vivía con nosotros y ya está pero yo decía lo van a matar y no lo voy no lo voy a despedir y el mismo jefe me dijo pero ¿qué va a hacer todos los periodistas detrás suyo a mí no me importa yo quiero verlo? el juicio de Paulino Sgarfó será mucho más rápido y esta vez el ministro Sánchez Sorondo designa como defensor a un incondicional de profunda fe católica y fallista Paulino es condenado a muerte y en su operación el teniente labor y defensor de oficio dirá que nos encontramos ante un tarado mental prototipo del sugestionable dominado por la voluntad ajena pidiendo que sea detenidamente examinado por una junta de psiquiatras Paulino se levanta de su silla y le dice con voz natural y calma agradezco sus conceptos pero como no puedo hacer una exposición de ideas y este no es el lugar indicado no tengo nada que decir viene entrada la tarde del sábado Teresina y los pequeños Aurora e Ilvo son llevados a la penitenciaría el condenado besa repetidamente a sus hijos esposado por la espalda luego llegan América y Laura Laura queda abrazada al padre Aurora miraba la escena asombrada mientras Ilvo lloraba la madre de sus hijos volvió a acariciar el rostro de Severino quien vuelve a besar prolongadamente a sus hijos pidiéndole a Teresina que se fueran para ahorrarle sufrimiento quedaban ahora los amantes hay una multitud de funcionarios religiosos y curiosos Severino pidió al comisario Florio que los dejara solos Florio se negó con un gesto tan luego a vos te vamos a dejar solo América se da cuenta de la sangre coagulada producto de las torturas que Severino comienza a relatar Severino ¿en qué hemos quedado? vamos que ya es tarde replica Florio América le da el último abrazo él la besa le pidió a ella que cuidara de sus hijos y de Teresina América le dijo voy a seguir con tu recuerdo hasta mi muerte una carta muy linda me dice que besara siempre a sus chicos y hasta que cuidara su ex mujer mire si eras generoso porque el marido de Teresa estaba preso también como era de la compañía entonces también él estaba presa va a comenzar el gran espectáculo la sociedad argentina parece estar convencida de que con el fusilamiento de ese descarriado se arreglarían todos los problemas la Italia del Pópolo el diario republicano italiano que se cura en salud no criticando la dictadura en nada trata de describir con objetividad esas obras entre la frondosa arboleda se mueven en la semioscuridad de la noche estrellada centenares y centenares de personas muchos de ellos que poco antes han estado gritando su locura en el estadio de River Plate situado a poca distancia de la penitenciaría esperan otro espectáculo habían combatido Justo Suárez y Bruno Petrarca el ministro del interior Matías Sánchez Sorondo el enterrador como lo llaman los obreros no es hombre de indultos está amaneciendo Di Giovanni con grillos en los pies es conducido al patio de fusilamiento donde lo espera un banquillo cuando avanzó el pelotón que había de fusilarlo miró detenidamente a todos los soldados con un gesto brusco con la cabeza impide que le venden los ojos segundos después el jefe del pelotón bajaba la espada y el cuerpo de Di Giovanni era atravesado por ocho balazos pero antes de la descarga de fusilería desde el angustioso silencio un grito agudo partió de su garganta ¡EVIVA LA ANARQUÍA! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!